¡Ah, míralo! ¡Ah, míralo! ¡Qué majo! No, no es campero ni nada, también te puedo decir. No, ha campeado un poco mal, porque se le han escapado dos en su puta cara. Ha campeado, pero no contaba con una cosa. ¿Qué? Que nosotros tenemos mejor internet. Que joder, a mí me ha hecho gracia porque han pasado justo Rusia y Alemania al mismo tiempo por la puertita. Lo dicho, hemos vuelto a 39. Luna, guapa. Hola, peseta. Hola, ¿qué tal? Es maravilloso, porque no sé si ha dicho preciosa o peseta. No, preciosa, ha dicho preciosa. Ni la otra. Ah, vale. Perdona. temperada Que despego Welcome Es chapunky gotta ver, cada vez peor. Yo estoy espiando. Estoy espiando. Os espio. ¿Por dónde? Por ahí, no. Mwah, jaja. ¿Al acuerdo? Si Vale Hostia este es el pro player tu Cuidado A en velo A en velo Ese no significa soy bonito No, en velo es en la llave Claro No Pero, pero, la, la ha puesto Pero, habia una M o una N ahi Una N Si ¿El asesino esta arriba o abajo? ¡Está conmigo! No se, pero me falta un buen No se, pero me falta un buen Ah Ayuda de mi como la mierda Te quiero Si, de mi tambien Burra, 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 aquí Ah, ah, ah No es muy buen sitio la verdad ¿Porque? ¿Dónde estáis? Dentro de un armario No se nos ve Escuchame, ah, 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 ahi es literalmente donde me metí yo el otro día ¿Está matado a ti? ¿Luna? ¿Luna? Ya no Hola Eh, como nos ha visto Eh, como nos ha visto Nos ha, vale, a ti sí ¡Luna! Mapum Ah, habia sal... Habia salio justo Intentar ayudaros Por favor Cuando veas... Para, para, para Si... ¿A quién le dice que pare? ¡No! Es que hay una FK aquí Para, corre Oh, Jose Jose Ven conmigo Ven, ven conmigo Como... Corre, 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 corre ¡Ay, mierda! Adiós camaradas ¡Hijo de...! Almeno... Almenos voy a coger el trofe Pero aquí lo pienso Es que no hay como dos habitaciones Ah, no que solo hay Ayuda ¡Lobo! ¿Dónde está muerto? No es la que está muerta ahí Abajo Vale, silencio Aquí, anda a entrar uno, entra dos Sí, hemos entrado tres antes Por por eso Yo moriré Madre mía, y yo Pesadillas Casi Lobo, te salvo No, 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 no Va a salvar otro No, no, no Que madre mía Es imposible escapar de esto Ah, que asco Pero aquí había una puerta Creo No, aquí no era ¿Y por qué la FK no le hace nada? Porque esta FK Básicamente No Nuestro ruso ¡Stalin! ¿Cómo está subiendo la puta escalera? 10 Porque la unión me lo pide Corre, ayúdale Que puta casualidad, ¿no? La unión soviética Corre ¡Ten por culo! Yo me acerco a la... ¡No! 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 ¡Stalin fue derrotado! ¡Noooo! Bueno, al siguiente Siguiendo a Stalin Volaría poder salir por esa puerta, en verdad ¡No! Nuestro alemán de confianza está metido en un armario Bueno, ha salido Ha salido del armario Hid Vaya, con que Hidboy Con que Hidboy Al final salió del armario ¡Bueno, gente! ¡Nos vemos en el McDonald's! ¡Nos vemos en el McDonald's! ¡Nos vemos en el McDonald's! ¿Nos vemos en el McDonald's Bueno, mira, eso es hermoso lo hubo Bueno, mira, eso es hermoso lo hubo No, no 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 no...